Porque no puedo ser lo que no soy Simplemente soy Erlinda Cruz, tu amiga de siempre Tu consentida Yo, que tanto te amé No quise darme cuenta Que me engañabas amor Que a cada momento inventaba una excusa Para no creer lo que decían de ti Pero hoy me he convencido que es verdad Al verte en esa esquina Felices los dos Sentí tristeza Y me hizo entender Que no vale la pena Seguir amándote Que no vale la pena Y hoy borraré Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de tu amor Y quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tu foto de mi habitación Y seguimos adelante Maicon Sotelo Desde Juliaca, Perú Y con Inter Music Y Radio Gigante Estás consentida Yo, que tanto te amé No quise darme cuenta No quise darme cuenta Que me engañabas amor Y a cada momento Y a cada momento Y inventaba una excusa Para no creer lo que decían de ti Pero hoy Pero hoy me he convencido que es verdad Al verte en esa esquina Al verte en esa esquina Felices los dos Sentí tristeza Y me hizo entender Que no vale la pena Seguir amándote Que no vale la pena Que no vale la pena Y hoy borraré Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de tu amor Y quemaré Y quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tu foto de mi habitación Y romperé Quemaré tus fotos de amor Mentiroso Y borraré Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de tu amor Y quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tu foto de mi habitación Para que nunca me olvides Báilalo Con mucho sabor Para que nunca me olvides Que no vale la pena Que no vale la pena En el progreso En el progreso Y en el progreso Entre Chile Y en el progreso En el progreso De todas las cosas Y en el progreso De todas las cosas